Música Retornamos a la información deportiva y en esta ocasión para adelantar toda la actividad que habrá el día sábado, domingo y también el día lunes aprovechando el feriado también habrá muchas actividades en lo que refieres a los equipos de la Universidad Nacional de Río Cuarto En primer lugar, como lo anticipamos durante esta semana, en lo que refiere al softball Universidad organiza y participa en la rama femenina de esta Copa Río Cuarto 2017 la cual iniciará desde las 9 horas este sábado en la cancha número 1 cuando Universidad enfrente al equipo de D-Bucks de Santiago de Chile Posteriormente, también en el mismo sábado, Universidad enfrentará a Gremio de Bahía Blanca y ahí compartimos el fixture de esta primera jornada Pasando a otra disciplina, tenemos que hablar del hockey femenino por el torneo que organiza la Federación Cordobesa de Hockey Universidad tendrá actividad en la ciudad de Córdoba, en Córdoba Capital cuando enfrenten las diferentes categorías al equipo de Jockey Club B en lo que es este torneo de permanencia en la primera división desde las 16.30 será el partido de Universidad Nacional de Río Cuarto ante Jockey Club B mientras que en intermedia será a las 15 horas en quinta división a las 13.30 en sexta división 12.15 y por último, la séptima abrirá por la mañana a las 11 horas Pasando al fútbol masculino, en lo que refiere a la primera división luego de que fueron las elecciones PASO el domingo pasado se reanuda este domingo la actividad la segunda fecha, Universidad intentará revertir el tropiezo de la primera jornada en este caso enfrentando en el campus universitario a Confraternidad de San Pacho el domingo desde las 13 horas así que el deseo para todo el equipo universitario de éxitos para revertir esta segunda jornada del torneo clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto y si hablamos de fútbol pasamos a la rama femenina porque se aprovechará en esta ocasión para disputar la última fecha de esta fase regular el día lunes la jornada del 21 será la fecha número 13 que vale aclarar tiene a los dos equipos de la universidad el blanco y el verde ya clasificado para la siguiente ronda esta fecha se disputará en la localidad de las acequias y desde las 10 y 30 Universidad Verde se enfrentará a talleres al local mientras que a las 12 Universidad Blanco se enfrentará a municipalidad de reducción y por último para cerrar esta agenda apretada que se viene este fin de semana en materia deportiva mencionar que en el fútbol Infanto Juvenil habrá doble fecha sábado y lunes ambos en el campus universitario y en la primera ocasión Universidad enfrentará al equipo A de estudiantes en las diferentes categorías mientras que el lunes en este torneo Infanto Juvenil Universidad hará lo propio ante el equipo C del Celeste de la ciudad de Río Cuarto esto ha sido toda la agenda y toda la información deportiva por esta jornada que tengan un muy buen fin de semana largo es para ver el canal playlist de la salud